Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y bastante polémica en el mundo entero, como son los ayunos. Nosotros vamos a hablar de lo que es los ayunos modernos. Llames ayuno a una parada voluntaria, total o parcial de ciertos alimentos. Es un acto muy natural, lo hacen los animales de forma natural, ya sea para desintoxicación o por instinto. También vemos que el ser humano cuando ayuna, sube su autoestima, su voluntad, su salud y su espiritualidad. Yo soy Alkíbar Marín, máster en naturopatía holística, con 40 años de experiencia o trayectoria. Hace 5.000 años el Buda y Munchellor recomendaban hacer los ayunos, y Jesús el Cristo hace 2.000 años cuenta en la Biblia que Jesús el Cristo hacía ayuno de 40 días, ya sea por un asunto espiritual o para regenerar su cuerpo. Un ayuno es algo muy, muy individual y personalizado. Se puede hacer para aprovechar, ganar bienestar corporal, bienestar emocional, espiritual, mental, físico y físico-emocional. Sobre todo ayudar a perder grasa y ganar masa muscular. También se puede hacer para ayudar a algún órgano en particular o para recuperar la salud o superar la salud. Se puede hacer ayunos de un día, de dos días, de tres días, de 40 o 50 días, dependiendo de la urgencia de cada persona en ayudar a su bienestar corporal, mental, psicológico, emocional y espiritual. Hoy en día se puede trabajar, aunque se hagan ayuno de 30 o 40 días, según nuestra experiencia, con algunas personas que nos han pedido que le dirijamos su ayuno, hay un antes y un después. No vas a aguantar hambre. Te vas a sentir fuerte, enérgico, vital, armonioso y con sentimiento de agradecimiento por la vida. Sobre todo se rejuvenece y se gana años de calidad de vida. Los ayunos son muy superiores a las dietas. En las dietas, ¿qué pasa? Que se sufre mucho, se descuida la vitalidad, la energía, la masa muscular del cuerpo. Y ya que los alimentos que consumimos hoy en día no tienen ni el 10% de lo que traían antes 30 o 40 años atrás y que además vienen cargados con metales pesados, radicales, libres y tóxicos. Y es por eso que aunque se viva de vegetales y se coma solamente vegetales, hay algunas personas con deficiencia de bienestar corporal, tienen enfermedades, muchas veces enfermedades autoinmunes. Y luego en las dietas, semanas posteriores a la dieta, se recupera el peso perdido, se supera el peso perdido en algunos casos. Además de la ansiedad, las depresiones posibles que se sienten en las dietas y post-dietas. Ahora bien, sobre todo en el ayuno moderno vamos apoyando todos los sistemas del cuerpo con reprogramadores e inmunodores celulares. Las personas dicen, las cuales según las personas que lo han hecho y han cambiado hasta su aura, según nos han dicho personas que son clarividentes. Hacer un ayuno moderno con reprogramadores e inmunodores celulares es la evolución de los ayunos hoy en día. Las personas que lo hacen marcan un antes y un después, marca una diferencia en su vida. El ayuno moderno ha cambiado la vida de las personas que lo han practicado. Se nota la calidad de vida. Mi historia con los ayunos modernos. Tuve un desagradable síndrome de hipertensibilidad eléctrica que no se le deseo ni al peor enemigo. Si estaba en la cama y movía la cabeza, sentía un gran mareo y el mundo me daba vueltas. Si estaba sentado, movía la cabeza, el mundo me daba vueltas como con un mareo horrible. Si estaba en un lugar donde pasaba por debajo las corrientes telúricas, sentía el mareo como si me fuera a desmayar. Era horrible. Si estaba cerca de un aparato electrónico, sentía la misma desagradable sensación y aunque estuviera al lado de un televisor apagado, también sentía el mareo. Si me agachaba a amarrarme en los zapatos o a recoger algún objeto, sentía que el mundo me daba vueltas y perdía la fuerza y la vitalidad. Me sometí a un ayuno de 21 días con 12 productos inmunoladores celulares. En este caso lo hice con orina, agua arreglada, mal los productos. No sentía hambre ninguna, me sentía muy energético, con mucha fuerza y voluntad y podía trabajar. Al décimo día de ayuno dejé de sentir esa desagradable sensación de mareo y de caimiento y falta de energía. Terminé los 21 días con el ayuno moderno. Hasta el día de hoy no lo he vuelto a sentir, gracias a Dios y a este gran ayuno moderno que me ha ayudado mucho y pienso que me salvó la vida. Tan potente y regenerador que yo mismo he realizado y otras personas que me han pedido que los ayude. Anteriormente esos ayunos con solamente orina y con agua y no me funcionó para nada. Para nada en este síndrome de hipersensibilidad eléctrica. Me puse a investigar y es que estamos sometidos a grandes cambios electromagnéticos que además de estos cambios electromagnéticos pues pueden estar agrediendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro sistema inmune. He escuchado a algunas personas que nos comentan que después de haber hecho ayunos de 5 a 15 ayunos o más de 4 días en adelante, ayunos que hicieron solamente con agua o algunos con orina y agua, la piel les ha quedado colgando un poco envejecida, sin energía. Además no acaban de tener bienestar corporal y les sale una enfermera y les sale la otra. Y entonces pues nosotros estaremos atentos de verdad para ayudarle, para guiarte, acompañarte. Cada persona es única en el planeta y merece total atención particular para ayudarte a experimentar lo que es el ayuno moderno con inmunoladores celulares los cuales podrían regenerar y rejuvenecer cada célula de tu cuerpo. Estos nutrientes a nivel de bio y nanomoléculas estimulan las células asesinas en más del 399% de forma natural, son super nutrientes inmunoladores que te los deseo que te los tomes por tu calidad de vida, ya sea sin ayuno, con ayuno, nosotros los tomamos en el diario de vivir para subir nuestro sistema inmunológico. Como decía el doctor Linus Pauling, doble premio Nobel de medicina, decía Dale nutrientes complementarios a tu cuerpo para que sea tu cuerpo quien repare tu cuerpo. En realidad nosotros lo que buscamos es un bienestar rápido con energía, vitalidad en cuerpo, alma, mente, espíritu a nivel emocional, psicológico y físicamente. Los ayunos modernos se pueden hacer con la orina, agua arreglada y los inmunoladores celulares o solamente con inmunoladores celulares y agua arreglada para aquellas personas que no quieran o les cuesta hacerlo con la orina la salud es el tesoro más grande y preciado para todo ser humano. Así seas rico, pobre, ilustre, ignorante o intelectual de cualquier nacionalidad, raza, credo o religión te animo y animo a todas aquellas personas que desean hacer un verdadero cambio de conciencia y romper los paradigmas de los ayunos antiguos y empezar a hacer los ayunos modernos. Estamos en el siglo XXI, una nueva conciencia nace. ¿Por qué nosotros no decimos los nombres de los productos que hemos tomado? Pues porque hay muchas falsificaciones. Nosotros te vamos a guiar, te vamos a decir qué productos tomar dependiendo de tu estado de salud y tu ansias o urgencia de querer ayudarte en tu cuerpo en cualquier nivel. Gracias, gracias, gracias. Esperamos que nos ayudes a que esta conferencia pase a cientos de personas con tu ayuda. Muchas gracias.